Amigos, les voy a presentar este melón. Miren el nombre acá, dice piel de sapo. Es un melón bastante extraño. Miren, es la primera vez que yo lo veo. Y miren, dice que se llama Santa Claus Melón. $5.99 cada uno, amigos. Pero miren cómo es la comida por fuera. Como piel de sapo. Dice que se llama Santa Claus Melón.